Doña Memoria le cuenta historias a la justicia y a la verdad Las tres juntitas hacen mil rondas por las esquinas de la ciudad Las tres juntitas hacen mil rondas por las esquinas de la ciudad Ronda, ronda Memoria Ronda, ronda Verdad Ronda, ronda Justicia En esta ronda, ronda La Paz